Aunque tengas carita de buena no eres una santa La mentira recorre tus venas y el drama te encanta Siempre acabas solita en tu cama, ni con dinero ni fama He sido el único idiota al no ver lo que tramas Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste Y encima tuve que aguantar, tragarme toda la verdad No sigas fingiendo no fue por los dos, que aquí el villano no soy No, no, soy yo, tu amor es la obsesión, enferma que arrasó con todo No, no, soy yo el que lo intoxica Y aquí el villano no soy Y yo Aunque tengas carita de buena no eres una santa Cuando digo tu nombre se me hace un nudo en la garganta No eres reina en ninguna colmena No, no, soy yo el que lo intoxica Y aquí el villano no soy No, no, soy yo, tu amor es la obsesión, enferma que arrasó con todo No, no, soy yo el que lo intoxica Y aquí el villano no soy Si cosas que no quise, más de las que recordaba Más de las que merecías Mi amiga, mi todo, mi nada Es tu mente que transita en un mundo paralelo Más que odio siento pena porque mi único consuelo Es que el karma sabio y sabe equilibrar la balanza Todo lo que te has quedado en el corazón te falta Me obligaste, me engañaste, me quisiste y me pisaste, me empujaste, me tiraste Y no me derrotaste, me callaste, amenazaste, me rebelé, te anodillaste, me suplicaste Me habías perdido en el corazón La culpa es de tu enfermo corazón Y el villano no soy yo Y aquí el villano no soy No, no, soy yo, tu amor es la obsesión, enferma que arrasó con todo No, no, soy yo, el que lo intoxicó Y aquí el villano no soy No, no, soy yo, tu amor es la obsesión, enferma que arrasó con todo No, no, soy yo, el que lo intoxicó Y aquí el villano no soy yo 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 Y aquí el villano no soy yo